No queremos dejar esta vida, pero ¿sabes qué? Se nos va a quitar, se va a quitar de una forma o de la otra. Entonces eso ya es de seguro que va a suceder, la vida la vas a perder, eso es de seguro. Ahora la pregunta es, ¿cómo viviste entonces? No es como moriste, sino ¿cómo viviste? ¿Cómo fue tu vida para que esa muerte fuente? Entonces si yo soy un ser miserable, que pegue, como dicen los apóstoles, le preguntan, ¿y quién se podrá salvar? Porque como Jesús lo pone aquí, carapola, como decimos en Puerto Rico, caramba, ¿cuándo se lo va a salvar un coño? ¿Quién rayos se va a salvar Jesús? ¿De qué rayos tú estás hablando? ¿Quién le dice? Para ustedes es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que el primer paso para caminar el camino del Señor, si fue la actitud, es saber que no depende de mí. Porque si yo empiezo a mirarme en el espejo, y cada día que comiencen a mirarse en el espejo, si yo empiezo a mirarme en el espejo, y empiezo a ver mis defectos, que están ahí, y ojalá los vean, porque solamente en la cabeza, es lo que hacemos bien. Miramos, bueno, yo vamos a ver todos los días, que voy a misa diaria, recibo la conclusión a buscar, uso verlo, me he visto bien, hablo bonito, soy buen papá, no he matado a nadie, vemos todo eso, y ya, yo estoy bien. No, no, tenemos que mirar, y si es cosa buena, el demorio tampoco quiere que veamos, no lo ver lo que estamos haciendo bien, voy a decir que no. Pero tenemos que arreglar lo que está mal, y para yo darme cuenta de eso, tengo que verlo, pero tengo que verlo a la luz de que yo entiendo que yo no soy quien lo va a arreglar. Porque no hay forma, tal vez usted tiene mal genio, usted lleva casado, casado, 20 años con su esposo, y siempre está peleando. ¿Sabe qué? Van a pasar 20 años más y posiblemente va a ser impeñable. Eso no va a cambiar, porque eso es su cruz, esto es una persona malhumorada. Dios puede ayudarlo a usted, para que a pesar de que usted es malhumorado, usted lo ofenda a las personas que están alrededor de su vida. Que usted va a aprender, a darse cuenta que usted es una persona malhumorada, cuando hablan ciertos temas, o cuando usted viene cansado del trabajo, usted hace unas cosas que logra minimizar los daños, podríamos decir. ¿Y quién le puede dar la gracia a Dios? Dios. Dios y la oración. La oración es crucial. La oración es importantísima. Y la oración no puede ser los cinco minutos que yo me levanté en la cama, que todos lo hacemos, que no hay nada de malo, para que usted lo haga. Usted suena la verdad, pero primero que usted dice, señor, gracias, o señor, que comiendo esto, aquello, muy bien, si no lo está haciendo, debería hacerlo. Pero eso no es suficiente. O mientras me cepillo los dientes, no, gracias a Dios, 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 a Dios. Pero si no, un momento en el auto, en el carro, no con tu cielo, tal vez detenido en un estacionamiento, un lugar donde usted llega temprano al trabajo, y usted llega temprano al trabajo, en el parqueo, antes de entrar al trabajo, ese es su momento, donde usted comienza con alguna oración, descrita como el Santo Rosario, o alguna devoción, y luego usted abre el corazón, y comienza a hablar del Señor de lo que usted le preocupa. ¿Qué es lo que le parece? ¿Qué es lo que usted hace normal? Y el Señor le va a dejar ver, le va a dejar ver lo que para usted es imposible, pero para él no es imposible. No lo es. Y él habla aquí que si quiere ser perfecto, si quiere ser perfecto. Y ahí me abraza por el procurado.